Vamos a ver la nota con Claribel Medina, que cuando entra en el tema Larcón, ahí está todo, pésimo. ¡Ay, hay un quilombo hermoso! Cuando entra en el tema Larcón, se pudre y se va Claribel, mira. La Alfano contó el otro día que había compartido obra con vos, Graciela, que la tenemos de panelista, y contó que había compartido obra con vos y con Pablo, que dijo que era una situación, dice, en un momento tenían que darse un beso y era una situación de tensión, ellos los dos muy profesionales, pero como que, claro, todos sabían que eran ellos. No, tuvimos una obra que nos dirigió Muscari, allá en Carlos Paz, que la pasamos muy bien, yo me divertí muchísimo. Aparte, yo amo Villa Carlos Paz, la verdad que es un lugar que adoro. Es más, hasta dijo que Lucía en un momento se había puesto celosa. No, no creo, no, 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 al contrario, si nosotros en ese momento hasta visitábamos la casa y estábamos a veces todos juntos en la pileta. Y el sábado, Agostina cumple el 31 de diciembre, así que el 30, la madrugada del 30, celebramos el cumple. Todos, perros, todos los perros, todo el mundo en la pileta. No, no, pero bueno, sí, nosotros somos reprofesionales y hicimos un trabajo dignísimo, como hay que hacerlo, y nos divertíamos mucho. Y dijo, para, porque ahora hay que decir lo de la pileta, dijo que en la cena, en la última cena que hicieron, fueron todos y vos no fuiste. El 31 de diciembre no, pero yo tenía otro compromiso. Llegaba mi pareja. Ah, ahí te vino a recibir. Había que no fuera compañero. Había que estar. Y contó Ángel también el otro día en relación a esto de Pablo, que la disputa entre ustedes tenía más que ver con el tema de una casa, que es la casa donde vos vivís, que Pablo te estaría exigiendo que pagues un alquiler o que le compres un departamento a una de las chicas, que era como el arreglo que habían hecho. Esto contó Ángel. Por eso no voy a hablar ni una sola palabra. Ni una sola. Pero sigue la disputa legal. No, no hay ninguna disputa legal y no, de eso hay nada más que decir. Pero ustedes están divorciados, sí, hace años. Exactamente, hace muchos años, sí, 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 sí. En ese momento se hizo la división de bienes como... No, no, vamos a hablar. Gracias, Clarice. Gracias, Clarice. No hablamos más. No quiere meterse en ese terreno puntual. Obviamente lo que contamos es cierto, lo sabemos porque lo sabemos. Porque alguien nos contó, obviamente. Pero el problema es esa casa en la que vive Claribel. Ahora que era la casa del matrimonio, lo explico de vuelta para el que no lo vio, era la casa del matrimonio. Y una vez que se separan, ellos acuerdan que cada padre le compra algo a la hija. Alarcón le compró a una hija y Claribel se demoró, llegó el divorcio, pasó tiempo, 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 y nunca ocurrió. Y Alarcón lo reclama ahora judicialmente. O sea, que se cumpla eso que habían arreglado y en esa pelea están. Por eso las idas y vueltas que tuvieron. Por eso ella me dice cuando se le digo si el divorcio... Pero se me hacen también otras cosas personales fuera de lo económico. Yo a favor de Claribel tengo que decir que es absolutamente una madraza que lo va a hacer. Es un poco descolgada Claribel. Es decir, es de tomarse el tiempo, es muy hipó, es artística, es bohemia, y tal vez no se ha tomado el tiempo. Está bien, pero vos sabés que eso después en la justicia no le importa nada. No le importa. No, no, no. La decís al juez, soy colgada, ¿qué me importa? Lo que no parece que arreglo. Él está pidiendo plata para una hija, o sea, es la casa que uno le tiene que comprar a un hijo que es el arreglo. Me parece una cosa súper sana. Pero no creo que sea de mala intención. No es de mala intención, pero obviamente quiere que cumpla. Que se venda la casa de última y que le dé el 50% a la hija. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Ah, ahí habría que entrar. Porque fue una historia de amor de verdad tremenda. Tan impresionante. Yo creo que el conflicto es muy delicado y no me atrevería yo a ahondar en por qué terminó todo esto así, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué tiene tanto apuro, Pablo? No, tiene cansancio de que no se cumpla, porque se separaron hace 200 años. No, está bien, pero está la hija que es mayor de edad y sabe lo que tiene que reclamar. Mientras los chicos vivían en la casa de uno y otro no era conflicto, ahora que quieren vivir solos. No, pero además...